...gráfico de Cataluña de un fondo de fotos aéreas que tiene como 30 o 40 fotos de un recorrido aéreo por toda la ría de Bilbao. Esta pertenece al ejército de Gaires del año 1933 y también se ve la fábrica de vidrio de la Miaco. Y acabo con esta que está perdida en un museo en Gran Bretaña, el Ritmuseo, un cuadro del año 1860. Y esto es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Josco Aramerdi por su exposición. Vamos a comenzar con los siguientes y, bueno, pues como todos los años os voy a pedir que seáis breves, no especialmente concisos, pero sí breves para que todos podamos intervenir y tengamos el tiempo que merecemos. Vamos a conocer ahora la iniciativa de Jorge García del Arco, va a presentarnos Global Suppers Community Bilbao. Y nada, pues ya le pedimos que suba al escenario y que nos lo cuente. Sigue este. ¿Sí? la verdad es que voy a ser tan breve que solo voy a poner esa imagen a ver es la primera oportunidad que tenemos de compartir este proyecto que es de todos un cúmulo de causalidades porque no son casualidades nos ha llevado a que conectemos este territorio a una red internacional que se llama Global Shapers SHAPE es Dark Forma y es una iniciativa de la fundación del World Economic Forum el Foro Económico Mundial todos estos que se juntan en Davos una vez al año en Suiza y definen la agenda mundial pues ocurre que en el 2011 cuando empezó la primavera árabe el movimiento 15M todos los movimientos similares del 1x199 se dio cuenta el profesor Klaus Schwab que es el que lideró el nacimiento del foro que los que estaban definiendo esa agenda que básicamente son presidentes de empresas de más de 25.000 millones de dólares y los políticos de todos los países pues parece que no estaban conectando que se estaban dando muestras evidentes de que la sociedad pues no estaba satisfecha con lo que se estaba haciendo y lo transformó en una oportunidad y lo que hizo fue encargar que se generara esta red de jóvenes orientada a jóvenes entre 20 y 30 años ya sé que todos los que estáis aquí estáis en esa algunos hasta repiten y tal pero va dirigidos a ellos a darles voz y a permitir también que inspiren a todos esos que están definiendo la agenda pero al mismo tiempo darles protagonismo para que escalen o avancen en lo que ya están haciendo entonces ¿qué es lo que hacen? pues seleccionar jóvenes es una red absolutamente diversa y os voy a dar un ejemplo a mí me impactó cuando estuve en agosto en Ginebra estábamos 169 países 450 nodos hubs que se dice allí juntos y la verdad es que es una cosa es decir esta semántica que se suele utilizar la diversidad y tal equilibrio de género y además meritocrático no es cuestión de cupos pero es que a mí me impactó mucho dos personas de África que eran transexuales ser diferente es complejo en África ser homosexual en algunos países te matan o te meten en la cárcel y ya ser transexual pues es la leche gente brillante o sea lo que debo decir es que se percibía esa conexión que es difícil encontrar en otros casos entonces esta diversidad lo que pretende es identificar a esas personas estén donde estén hay pocos nodos todavía en el estado somos el tercer nodo Madrid-Barcelona y contamos con una ventaja y es que tenemos Mapamundi yo me he encargado de yo soy soy un poco más del centro de lecho en Bilbao pero creo que hemos empezado a poner en el mapa este territorio y bueno hemos estado trabajando en la cocina en estos momentos ya que estamos en este foro de la diputación estamos en contacto con Vizcaya Talent y esto está abierto la web ya está disponible en globalshapersbilbao.org tenéis la información breve información y la opción de que se puedan apuntar aquellos que opinen o vosotros entendáis que tienen esos superpoderes esa capacidad ese talento pero al mismo tiempo lo están poniendo al servicio de su comunidad no se busca solamente que sean gente brillante sino que tengan sensibilidad y ya estén andando el camino no es de aquellos que quieran ser sino de aquellos que ya están siendo aunque no tengan el foco público se busca una selección de gente va a haber un proceso de selección que va a intentar objetivar al máximo lo que se va a hacer vamos a contar con la colaboración de expertos en selección de identificación de talento va a haber diferentes fases de manera que garanticemos que los que estén pues realmente son aquellos que puedan liderar resolución de problemas estamos cuatro organizaciones detrás porque previo a que naciera esto ya estábamos trabajando está la universidad de Eusto está en Novasque está una startup que se llama Icas Hub y nosotros que somos Simple Change pero lo importante no es eso estábamos cocinando algo pero que se ha unido a esta red internacional lo importante es que es abierto y el talento no es exclusivo de una universidad es más podrá ser un centro de formación profesional o de ningún sitio que ya estén trabajando y demostrando que esas capacidades que todos tenemos se pueden poner al servicio de nuestra comunidad y aquí me quedo preguntarme lo que queráis porque cuando estamos empezando la hoja está muy en blanco o sea que es que el caso si tenéis alguna pregunta para Jorge bueno diciendo de solucionar problemas sí déjame un poco más la idea mira una de las cosas que aprendimos en Cinebra es que se dedican en primera instancia a identificar a esas personas brillantes dentro de 30 años con ese componente de orientación social lo que ocurre es que apuntaban a Messi a Nadal a alguno de baloncesto y todos eran fantásticos pero bueno a qué vamos a jugar entonces nosotros hemos creído que era conveniente el contar con algunos retos sobre los cuales focalizar o canalizar esa energía y que no esté libre y que se pueda introducir cualquier otro reto ejemplos concretos hemos identificado tres hay uno que concretamente es la semana que viene First Saturday el sábado justo que es una iniciativa de un chico de Bilbo que se llama Jordi y que lo que pretende es que la cultura y el arte durante un día sean una palanca para las causas sociales el año pasado hicieron un pequeño piloto juntaron 20 coros si no me equivoco el mismo día y en estos momentos hay más de el último dato de ayer eran 42 ciudades que en simultáneo el 28 de noviembre van a hacer en contraposición al Black Friday al día del consumo van a hacer un acto que esa cultura y ese arte contribuya a lo social el año que viene empecé a escalar nos parece que esta iniciativa local que nace de un entorno pequeño y se expande pues me hace la pena echar una mano pero hay otro local y en este caso el mundo lo tenemos en el barrio San Francisco probablemente uno de los barrios más multiculturales que tenemos aquí y hay una iniciativa muy interesante de un hijo de Camerunés y de Bilbaina que ha abierto un negocio en el San Francisco 34 y se da cuenta de que hay mucha vida pero y mucho potencial difícil de canalizar bajo el modelo actual de desarrollo de la zona del barrio y llega a un acuerdo con una roba y cástola y resulta que le cede un espacio para crear un vivero de microempresas de subsaharianos es decir difícil de ser inmigrante en este contexto más difícil si no manejas el elbidiuma y bueno vienes de sitios muy pocos y lo que está intentando es generar el que esos emprendedores que son subsaharianos todos sus capacidades las coman al servicio para atraer a la gente pues por ejemplo bailes africanos empresas que por ejemplo quieran explorar un mercado en África pues te pueden dar clases de su agilio o ayudarte a explorar ese mercado hay todo tipo de iniciativas muy interesantes y están poniendo como ejemplo a Hardy Hardy lleva 7 años aquí y ha pasado el corte para poder ir a las olimpiadas del río en la modalidad judo quieren poner como ejemplo a los jóvenes del barrio que incluso estando en una zona como San Francisco tú puedes llegar donde quieras ahora trabajando 8 horas al día y hay otro ejemplo en este caso de un profesor italiano que está en el top de una lista reciente que ha salido entre los 50 mejores abogados de Italia pero vive en Getsho cuando uno está viajando da clases en la HEC de París y en la New York University y está montando lo que se llama E-Lab Good Lobby es decir este conoce muy bien Bruselas lo que quiere es que las organizaciones sin ánimo lucro tengan voz en Europa que es donde al final se cocinan las decisiones entonces está ayudando con todos esos alumnos que tiene especializados en Derecho Comunitario a que puedan tener voz esas ha montado un MOOC es un curso virtual y tiene más de 100.000 personas que han seguido dicho curso monta un clinic que vienen expertos en Derecho Comunitario de todas las partes y se juntan ahí la última ocasión en junio creo que ha sido en el Hotel Igarecha durante una semana trae a expertos estamos hablando de este tipo de cosas que igual no son conocidas por todos nosotros pero tenemos gente potente aquí en el entorno y tener la oportunidad de conectarnos ya no solo localmente sino en redes internacionales de alto valor creemos que me hace la pena echar una mano y ese es el tipo de retos tres que tenemos identificados pero los IPER seguro que acaban trayendo otros e irán surgiendo y lo importante no es que lo van a solucionar los 5 o los 15 o los 20 que acaben ayudando sino que todos podamos echar una mano y es decir va a eso pues muchas gracias muchas gracias Jorge y nada sé que se habrán quedado unas cuantas preguntas en el aire pero no tenemos tiempo porque hay mucha gente que está esperando para contar su historia y yo le agradezco especialmente hoy a Gloria que haya venido hasta el hecho blog porque nos va a contar una historia muy personal en esta edición del hecho blog vamos a hablar de cibervigilancia vamos a hablar con Gloria que es una mujer que tuvo la mala suerte de caer en las redes de Rodrigo Nogueira Iglesias un estafador un psicópata un narcisista es así como se le define con cientos de víctimas en su historial Gloria ¿qué tal? muy buenos días pues bienvenida y sobre todo eso gracias por estar con nosotros para contar esta historia una historia dura una historia de vida que además puede servir de ejemplo a tantas personas que se encuentran en las redes con muchos personajes que te halagan que te hacen sentirte bien que elevan tu autoestima y que lo único que quieren hacer al final es robarte y abusar de ti ¿cómo contacta contigo Rodrigo Nogueira Iglesias? hola bueno primero buenos días yo soy de Guecho y mi historia básicamente es como una persona desde un entorno aislado como en el caso que cuando me ocurrió a mí esto puedes instrumentalizar una búsqueda una red y acabar deteniendo aquí en Guecho además a una persona que llevaba 20 años dedicada a estafar mi historia es un poco más tangencial que la del resto de las víctimas en el sentido de que yo no he sido a mí no me destrozó emocionalmente pero sí que fue o sea sí que me atacó y obviamente me robó pero la sensación la sensación de la sensación para mí fue mayor cuando descubrí que ni se llamaba como se llamaba ni era la persona que quería que decía ser y algo me hizo intuir que yo no era un caso de aislado que había muchas personas que habían podido sufrir lo mismo porque él nunca se dirigía a ti como con su nombre y apellidos auténticos con lo cual mi primera reflexión fue si a mí me ha pasado esto hay más gente a la que le ha ocurrido con lo cual nosotros nos movimos dentro de los límites de la legalidad para instrumentalizar toda esa música pero vamos a ir por partes ahora llegamos a la música ¿cómo se pone en contacto contigo? ¿a través de qué red social? ¿y de qué manera? conmigo se pone a través de una red profesional porque yo me dedico a la comunicación online en este caso estábamos preparando una musicalización se presentó como un experto en musicalización para videojuegos que podía ofrecernos pues digamos sus servicios ¿vale? de ahí es una persona muy empática yo diría que si no es la persona más inteligente sí que es de las más que me he topado en mi vida tiene un discurso perfectamente elaborado tiene una retórica perfecta entonces se introduce en tu vida como una digamos como un de una manera va permeabilizando todas tus capas hasta que llega a la parte emocional ¿no? entonces son personas que son perfectamente capaces de de hacerse ver o sea de suplir todas las carencias que puedas tener en un momento dado y dadme un momento de confianza no soy una megamonial o sea pero son gente muy 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 especializada en llegar digamos detectar tus inseguridades y comerlas bueno decías que no fue tu caso el de llegar hasta entrar en ti de manera emocional pero si lo hizo en esa manera profesional ¿no? si 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 llegasteis a trabajar con él no no si es que todo es mentira al final él ni es un profesional de la música o sea ha pasado si leéis el blog ha pasado por ciento mil carreras en todas es una especie de wikipedia con patas porque claro tiene un cociente intelectual pero si que llega a desvirtualizar de sus víctimas este hombre llega a quedar con ellas llega a introducirse en su casa claro hay chicas que llevan que han vivido con él todos los tres años inclusive simultaneando a varias víctimas siempre simultanea siempre nunca vive en un único domicilio o sea cuando para mí estaba viajando en Suecia realmente estaba en Madrid en casa de otras víctimas o en otro punto del estado dices que hubo un momento en el que tú sospechas que estás siendo víctima de este hombre y qué es lo que haces pues mira en un primer momento cuando me di cuenta que había perdido absolutamente todo el dinero y que no era quien decías ser me puse en contacto decías que habías perdido todo el dinero porque él te iba pidiendo cantidades de dinero que tú le dabas eso es y todo o sea estamos hablando de un profesional con lo cual todo lo o sea sé que esta María le estáis pensando pero como a alguien se le ocurre dar dinero a alguien que se lo pida así de manera todos los argumentos toda la trama que hay detrás está perfectamente ibanada y montada para que nadie sospeche que está siendo metido un fraude en cualquier caso yo me entero por casi casualidad que no que no